hola bienvenidos a mi canal yo soy chullito jardinero y en el vídeo de hoy quiero contestar a la pregunta por qué mi glock sin ya no florece o por qué los tallos de mi glock sin ya las balas florales se empiezan a pudrir este fue un comentario que recibí en el canal y no había hablado de cuando las glock sin ya no abren las flores bueno déjame comentarte que esto se debe a varias circunstancias pero una de las principales es que la planta cuando tú la traes del vivero ella no se ha logrado acostumbrar a tu clima a la temperatura tampoco se ha logrado acostumbrar como éste está la iluminación de tu hogar es algo muy común que cuando tú traes glock sinias a casas ellas están bien grandes bien bonitas y paz de repente dejan de florecer esto es algo muy común no te preocupes si te llega a pasar lo importante es conservar el bulbo recuerda que con las que es ni gracias ellas deben acostumbrarse primero a estar en la casa o amoldarse a la temperatura yo esta la tengo dentro de casa en interior la alguna gente tiene las glock sinias en exterior solo que a mí no me gusta por la cantidad de bichos que hay entonces la glock sin ya puede llegar a pasar esto que va abortando los capullos porque no se logra acostumbrar a estar dentro de casa y lo que yo te recomiendo es que puedes todas las flores que no se están logrando o que parecen marchitas como esta que está aquí otra razón por la que tu glock sin ya aborta las flores puede ser por una corriente de aire frío que le dan la noche o también una alta temperatura esto es algo normal por eso recuerda que las violetas africanas los hachímenes los estreptocarpos las glock sin ya deben pasar por un periodo de adaptación y serán las glock sin ya que nazcan en tu casa o que crezcan en tu casa las que florezcan mejor siempre y cuando le des la cantidad de luz adecuada porque la glock sin ya requiere muchísima luz para poder florecer ese es otro asunto hay personas que tienen sus glock sin ya hacen invernadero debajo de una malla sombra con luz filtrada y eso hace que den unas flores extraordinarias pero si tú como yo la tienes dentro de casa y ella se empieza a poner así lo ideal es cortar todos los capullos de flores para que ya pueda descansar si no te has suscrito al canal te recomiendo que lo hagas porque siempre estoy subiendo vídeos interesantes que hablan de plantas vamos a cortar todos los capullos de esta flor que ya están abortando o que no van a salir de hecho te aconsejo que cortes la mayor cantidad de capullos porque las glock sin ya son plantas que necesitan un descanso después de que las traemos del vivero ya se están cansadas lo que no quieren ellas es florecer o seguir floreciendo verdad la glock sin ya es muy sensible a esta situación lo que ya quieres descansar entonces si tú la acabas de comprar en el vivero y empiezas a ver que las flores se ponen feitas que no están dando las flores lo que tienes que hacer es ir las podan como esto que estoy haciendo yo vamos a podarlas puedes podar con la mano o con unas tijeras en este caso las puedo con la mano por facilidad recuerda que la glock sin ya una vez que florece lo que está empezando a que los tallos se pongan malitos hay que ponerle un poco de cicatrizante para que no se pudra o no se siga pudriendo y estar muy al pendiente porque es muy común que las glock sin ya se pudran sale súper común sobre todo del área del tallo recuerda no regar demasiado las luciñas o te puedes llevar una muy mala decepción vamos a seguir cortando todas las flores que se ponen mal como esta que está aquí arrugan el tallito se empiezan a poner mal las pobres así que pues vamos a cortarlas con picar por aquí y acortar todos los bulbos que puedan de hecho te aconsejo que quites el excedente de flores para que ella ya no gaste energía y se concentre en adaptarse eso es bien importante porque las glock sin ya como ya te dije son sensibles a los cambios entonces tú la traes del vivero donde está sobre alimentada a lo mejor riegas demasiado también o la temperatura no le gustó y lo que hace la glock sin ya es empezar a abortar los botones florales no te preocupes si la si le estás quitando los botones de la flor no pasa nada es importante también para que ella descanse también en un vídeo me preguntaron acerca de estos animalitos que son como unas mosquitas unas mosquitas que salen bueno estas mosquitas son unos insectos muy muy bien molestos que llegan a salir dentro del sustrato o que se incuban dentro del sustrato sobre todo cuando es de interior y tiene mucha hojarasca ellos aquí empiezan a hacer sus niditos y van saliendo no te preocupes no van a matar la planta pero son muy incómodos y muy molestos yo te aconsejo eliminarlas con insecticida ya sabes que yo te recomiendo el insecticida de siper metrina puedes usar en interior o cualquier otro que tengas y aplicarlo como dicen las instrucciones para eliminar estas molestas mosquitas en violetas africanas o gloxinias es muy común que nazcan también cuando usas mucha hojarasca o viruta de madera y por eso es importante rociar con insecticida para eliminarlo una vez que hemos cortado todas las flores que les voy a dar un baño de insecticida porque parece que tengo demasiadas mosquitas como ya te dije son mosquitas que van naciendo pero éstas sí que tienen mucho exceso probablemente le venga bien un cambio pero bueno no no creo que necesite el cambio mira lo que vamos a hacer es poner la insecticida con eso vamos a matarlos cuando uses la insecticida no lo apliques en la planta porque no lo estamos aplicando para la planta lo estábamos aplicando para la tierra entonces hay que poner esa insecticida alrededor de la tierra no lo que toque la gloxinia porque te la puedes matar verdad por un exceso insecticida no lo vamos a ir aplicando una vez a la semana sobre la tierra para que estás esta plaga se logre eliminar bien una vez que ya cortamos los botones volvemos a revisar y cortamos todos los botones que haya puedes dejar una o dos flores y tú ves que van bien por ejemplo mira éstas van muy bien ahí van van echándole ganas entonces las vamos a dejar este no te olvides de sellar cualquier corte que hayas hecho con hormona en polvo que es lo que vamos a hacer a continuación y con enraizante fax lo puedes conseguir en tiendas de productos agrícolas que es este que tengo aquí vamos a ir colocando por enraizante en la parte donde hicimos los cortes este polvo enraizante trae un antihongo y también ayuda a sellar los cortes que realizamos en la planta cuando hagas esto en tus gloxinias siempre asegúrate de tapar los cortes puedes usar canela en polvo puedes usar aloe vera también si no tienes polvo enraizante o incluso un poquito de polvo en azufre esto se hace para que la planta no desarrolle hongos sobre todo porque la gloxinia a diferencia de las violetas africanas o de los achímenes es una planta súper sensible a lo a producir pudrición en los cortes muy sensible entonces siempre hay que cuidar eso que la gloxinia esté contenta y suturar o sellar los cortes con algún polvo enraizante o con algún antihongo traigo mucho mosquito últimamente pero bueno es normal les digo estos mosquitos salen mucho en verano ya cuando hace frío no ya cuando hace frío se muere en verdad no van a matar la planta pero también puede llegar el punto en que se hagan demasiados en la tierra y ahí si pudiesen comprometer la planta por eso siempre asegúrate de ir controlando las plagas que aparezcan como las plantas son de interior siempre son más propensas a que la plaga sea difícil de erradicar si nosotros dejamos que esta plaga crezca demasiado podemos sufrir las consecuencias bueno que sigue ahora chullito bueno esta planta la vamos a dejar descansar ya no le vamos a aplicar fertilizante por al menos uno o dos meses para que ella descanse es importante que las gloxinias sobre todo al ser plantas tan grandes descanse en un periodo de tiempo para recuperarse y volver a florecer una vez que ellas después de ese tiempo vuelvan a florecer generalmente las gloxinias no florecen tanto como las violetas africanas ellas no florecen cada mes pueden llegar a espaciar mucho la floración porque son plantas que requieren mucho alimento entonces ellas descansan mucho cuando la tengas aquí llévala a un lugar iluminado fresco que no sea muy caliente ni muy frío y tenla así solamente le vamos a dar sus riegos con el agua normal si puedes de lluvia de lluvia y ya no le pongas alimento hasta que vuelva a florecer estas dos flores pues son ya las últimas que quedan vamos a dejar que florezca que termine de sacar sus flores y le vamos a dar un descanso de al menos un mes sin alimento para que ella se recupere se asiente la planta y a lo mejor dentro de un mes ya podamos ir estimulando la con algún alimento sólido o líquido espero que te haya gustado este vídeo yo soy chullito jardinero y nos vemos aquí con más vídeos de plantas 3 5 6 Gracias.